En los últimos días pensé mucho en ti, de lo que fue y de lo que será. Ay mi vida, me falta mucho. Che de la mañana te salve. Vida, ¿por qué llamaste ayer? Tú tan convencida estás, mi corazón sobrevive ante de ti. ¿Por qué no lleno el vacío de un perdido amor para llegar a comprender lo que tú ahora sientes en vida? Yo sé que tú me amabas, que yo te aguantaba siempre sin saber. Si me amabas lo que tú prometiste, ahora que tú fuiste, yo me voy a perder. En las memorias que se han visto, yo sé que eres injusto, te quiero comprender. Vida, solo a veces te quiero ver. El tiempo pasa ya, muy despacito pero pasa y va. Un día te olvidarías de nosotros y de mí, de mis sentimientos para ti, una única chance en mi vida. Yo sé que tú me amabas, que yo te aguantaba siempre sin saber. Si me amabas lo que tú prometiste, ahora que tú fuiste, yo me voy a perder. En las memorias que se han visto, yo sé que es injusto, te quiero comprender. ¿Por qué no lleno el vacío de un perdido amor para llegar a comprender? Oh, ¿por qué no lleno el vacío de un perdido amor para llegar a comprender? Yo sé que tú me amabas, yo sé que tú me amabas, yo sé que tú me amabas, que yo te aguantaba siempre sin saber. Si me amabas lo que tú prometiste, ahora que tú fuiste, yo me voy a perder. En las memorias que se han visto, yo sé que es injusto, te quiero comprender. En las memorias que se han visto, yo sé que tú me amabas, yo sé que tú me amabas, yo sé que tú me amabas.